La luna se está peinando Lindos espejos de límite Por la venta mirando Y relajaré escondido Cuando llegue la derecha mañana Y la luna se acaba del río El dorito se mete en el agua Diciendo haberte salido Y ese toro enamorado de la luna La luna se acaba con la noche La luna se acaba con la luna La luna se acaba con la luna A bánicos de colores Parecen sus calles Diciendo haberte salido La luna se acaba con la luna Y la aceituna Y me puso a pagar Y volver a llorar Los romperos del norte Le besan la frente Y las estrellas y un seno Le bañan de piano La luna se acaba con la luna La, 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 la. Los romeros en los cócres le besan la frente. Las estrías sin sego, que valía en del grado. Y el conido en el camino, y de castro valiente. abanicos de colores parecen sus patas, abanicos de colores parecen sus patas. ¡Eso! ¡Muchas gracias!